Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, expresó en el sur de la mañana que propone ante la reforma fiscal que se puede evitar organización tributaria y reducir el gasto innecesario e ineficiente, entre otras medidas, indicó que el gasto de nómina aumentó en cuatro años $73,740 millones de pesos, aún quitando el gasto de educación, salud y policía. Precisó que regresando al 2019 no hay que extender el debis a bienes y servicios. Juan Ariel Jiménez manifestó que hay que trabajar la reducción de la evasión, eficientizar el gasto, identificar la inversión en infraestructuras. Gracias amigos por seguir dando noticias. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.